¿Cómo? 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 Si hermano, más que eso, no tengo metas, sigo objetivos Todo mi hermano, bien parado, el indicado Fuera de esos pecados, el único con el pecado Yo ya no siento más mi latido Ahora lo replacé con mi sonido Entonces digo, yo lo sigo vivo Por de casualidad, digo Y mato sin dejar de ti Natural playback es una especie a negra Porque vos tenemos hijos, yo tengo deberes Voy sacando ahora en el RAP Viene la miel, pero no la dejo con paneles Yo también tengo deberes RAPEAR mejor que ustedes, los hago así Hasta que vos nos veas la punta de ese DVD Te lo metes por la nariz porque suena así Antes de decir al Rest in Peace Te digo classic shit Hermano, espero siempre que esté vivo Más que Rest in Peace, la paz que siempre esté contigo Camino como anfibio Siento todo frío, hermanos, el mundo está antiguo El mundo está antiguo y lo caliento de un impulso Vos tenés deberes, papá de los impulsos Deja hacerlo como yo, ma bro Porque sabe que tú mueren un canto como un puso Como un puso Ello, anda a tomar clona Papá me puso deberes Tengo forma de persona, hermano Dijima, ahora no te incomoda Ey, yao Esto no es por moda Porque esta mierda suena así Te vas a decir que vas a tomar clona Y claro, porque tú no nos fabricas la ribotrim Ah, eso no te dice No te dice Porque te lo digo así Ángel, una combia, es healthier Dijo, hermano Esta rima no está incompleta Mi viejo medio deberes Medio receta Bueno hermano, me dice el ribotril Yo te traje esto hermano, el lápiz Se convirtió en un piscin Que yo te lo explico, gil Mi papá me dio herramienta y me dijo La vida es así No puedes hacernos como yo Papá, bien te duro Me educó, pero no es algo utópico No hace ribotril, no pasa nada, pero al fin de psicotrópico Voy haciendo anecdótico Cuatro negros, rap inédito ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso gente! ¡Rap, rap, rap! ¡Uno! Queda su decisión en 3, 2, 1 ¡Réplica! Pasa uno, pasa uno, pasa uno ¡Pum! ¡Pum! ¡Como! ¡San! ¡San! En 3, 2 ¡Hermano, hermano! Que pase lo que tenga que pasar Te rompo un nuevo vaso dentro del bazar Me dio herramientas, papá No pasa nada y man Y se encarga de que vuelvan a hablar Que te vuelvan a hablar Yo la gota que te va a remantar No rompo tus pasos en caso cuando suelto rap Si no te vas a contar Porque te voy a enseñar Que antes de criticar una persona Hay que aprender a escuchar Yo la escucho de todos lados Regansaste la voz Chocaste Quedaste manchado ¡Oh! Entonces lo voy haciendo así en el free Escuché a Britney Quedaste manchado Entonces vas a recordar toda la vida el Britney En la casa no se trata de pancha Quedaste manchado Pero me enseñaron que en la cancha La casaca no se mancha A diferencia de otros que quieren mancharla Pero se manchan la cara Antes de emplearla Así que no van a marcar Si están en falta La casaca en la cancha No se mancha Pero yo me mancho por ella Última Y está bien por decirlo Antes de mancharla Yo vengo para admitirlo Y decirlo que voy a limpiarlo Antes de vos decirlo No voy a sobrevivir Pero antes de morir Voy a decirla Dejé limpia Y lo dejé de vivir ¡Tiempo! Fuerte el aplauso Para esta batalla ¿Tiene su decisión? Vamos a contar todos A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Pásase Guarijita Se lo damos 3, 2, 1 Esto sea No se esté allá Ni de ser el mejor Ni de ser el campeón Que yo creo con honor No pueden hacerlo negros Por favor Hoy voy a desramar Fandre Copa y con honor Gua hermano Y lo recibo con el corazón Esa es la razón Oh my god Aunque no vino Dios Hermano te aseguro Que estoy y no por tentación Acá nadie gana ni es mejor Es cuestión de superación Corte Yo no fino como no No, no, no Viene si no lo traigo Yo me troche hoy No Vamos despidejo Yo negro Hasta que seamos viejos Hablando de mi viejo Me dijo que todo llega solo Y todo puede con todo Hermano Esa es la experiencia del pendejo Fuera del reloj Porque hace rato Que entendí de eso El seso no es para el hijo No saben que ese es el leve Mi viejo me dijo Preparate para lo que llegue Entonces Yo mando todo Por eso no me van a tumbar A mi del trono Y yo hermano te aseguro que si Todo es como una rima El ciclo de la vida también se termina Pero mientras tanto disfrutemos de la vida Disfrutemos del techo de los amigos y la comida Porque la vida no se termina Todo gira Todo gira Y gira No se diga Esto se atropella Hoy morís Y mañana Son polvo de estrella Seguro esta mierda Se respira Fuera de la ironía Esos locos son esclavos de la ira No sabes lo que pasa Si todo gira Pero todo lo que pasa A tu alrededor No siempre te inspira ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso gente! ¡Pro! 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 ¡Quiero su decisión en 3, 2, 1! ¡Pásate! ¡Fuerte el aplauso para Gita y para Glob!